No somos capaces de hacer con Giri las 64, como cabras y gordos, por dios que no pase nada raro, como cabras y gordos igual no son eh No, no son, son bogas A ver si hay buena densidad Pues el otro con el pedazo de equipo que tenia y morian los bichos parecidos o mas listos Hombre es que va sin botonetao, con la gema esa que dice A ver si hay buena densidad Lo que se quiere decir es que no se PUsila Que tiene que ser un pano de pie Que tiene que ser un pano de pie No, no son tan bonitati No son tan bonitos Que tiene que ser un pano de pie Pero hay que estar bien No es un pano de pie Que tiene que ser el pano de pie O sea, sube la vida Es la hostia como ralentita esta gema de luchas Es la hostia como ralentita esta gema de lucha Es la hostia como ralentita esta gema de luchas Es la hostia como ralentita esta gema de luchas Es la hostia como ralentita esta gema de luchas ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba eh! ¡Orbitando esto! A ver si es power eso... ¡Ven ahí arriba! Vale... ¡Para arriba! ¡Ven ahí para arriba! ¡Ven ahí arriba! ¡Buen así! Ponte donde de él... me han salido dos pilones no? si osea que luego por cojones ya se lo quedan los de dps me voy a poner al fondo eh, ves ahí la pared de atras? espera espera es que tiene que pillar este si no me lo juntas no voy a ponerlo no hay otro delite o si es que nos ha metido la thunder no se solo uno tío lo mas facil es que le sigas a el tu eh, porque si no el no puedo andar tío si eso va a ser es que tenemos mala suerte tío no no acabamos muy bien de tiempo pero el power siempre ayuda a matar mas rápido todo no para acá pido el channeling tío igual hombre en el boss os viene mejor para mantenerlos tío no 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 el boss 6 fíjeme reflejo ¿Está pillado ya? Si A ver si no lo has matado el reflejo Por dios controlar los biches para que no nos mate Según salva si los pilla y los mete a los rayos no morirá A ver si no lo has tomado su brillo Agregamos el reflejo El reflejo Baja bien, ¿no? Es duro este, ¿eh? Es muy fácil, si solo tiene que pillar a los bichos y que los traves... ¿Qué hacen, tío este? Marcas de BT y Goyo Tira atrás atrás cuando juegas ¿Cuánto tiempo pidas? No te digo nada No te digo nada Tu pega esto Un minuto queda No te digo nada No te digo nada 50 segundos 50 segundos Tranza atrás Nada He visto si se controlan los bichos, es muy fácil, tío Quedan 20 segundos. ¿Qué dices? Que todavía más de dos minutos. Ojo el bicho. No más no. Copiamos la 65. Porque este chaval no tiene más piedra. Ok. A ver, ¿qué dices? Hombre, tiene las gemas al 66. Te interesa. Hemos superado a Mabush. El 85 ya. No. 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 No.